... Marcelo Prigioni, periodista de Santa Fe, algunos lo conocen, en Santa Fe es conocido y a través de nuestro trabajo en Buenos Aires también lo están conociendo. Marcelo, nos encontramos hoy después de tantos encuentros en Santa Fe por el American Ford, por tus trabajos en la radio y hoy aquí en el circuito de Rafael acompañando a esta categoría que es el Car Show. Realmente un gusto que hayan venido, desde ayer ya Santa Fe los esperaba. Bueno, para mí es emocionante estar acá, porque vos sabes muy bien que ser periodista de deportivo y automovilismo se lleva en el corazón. Yo tengo en estos momentos 22 años de radio, de televisión varios, entonces hoy abrazamos el American Ford, este club de amigos solidarios que anda por el país y contamos que tanto Bravo como Luis Cifre nos abrieron las puertas de Rafaela para compartir con ellos un fin de semana y realmente tenerlos aquí a ustedes es un orgullo, es algo muy lindo, desde el corazón se lo digo muchachos y realmente ojalá sigamos este camino que abrazamos y de donde nace una amistad linda, sincera, sana, sin condiciones de donde el dinero no tiene nada que ver y donde ustedes pudieron ver hoy lo importante que es el American Ford. Un club de amigos solidarios que a nivel país se maneja diferente, con un perfil bajo, pero también con el crecimiento del día a día de no quedarnos quietos y desde allí marcar la diferencia en el camino que hacemos con la sinceridad, sin faltar respeto a nadie, caminando con perfil bajo y hacemos eventos solidarios y hoy aquí venimos nada más a abrazar a esta categoría nacional que es nuestra, que estamos en Rafaela, donde las 500 millas abrazaron una vez este circuito, donde hablamos de Pairete, hablamos de tantos preparadores, Orestes Berta, donde cada esencia, Orestes Berta nació aquí en Rafaela, entonces hablamos de historia, mirar si después las cámaras le vamos a decir que pase, ahí fue el último box que quedó, donde está la sala de prensa y estaba todo lleno de los box, el cambio, el automovilismo hizo que esto cambie y Rafaela no se quedó quieto. Realmente uno tiene la oportunidad de venir a Rafaela por distintos motivos, por amistades, por amigos, a Santa Fe, acompañando alguna categoría nacional cuando se corre acá en este circuito. Hoy en este caso, en especial, acompañando una categoría zonal nacida acá en Santa Fe, que tiene un espectáculo muy lindo y es muy seguida. Quizás en Buenos Aires no se siga porque, no es que no se siga porque no les guste, sino que nuclea otras cosas y los que la ven son muy pocos, pero bueno, a través de este mensaje, de este video que se va a pasar, que va a llegar a distintos lados, se van a interiorizar un poco más de lo que es el Car Show Santa Fe, cuando vean esos autos de fórmula, esos 4.000 Santa Fe, los 600. Pero fíjate vos algo también, ustedes se llevan algún material único, inédito. Hoy inauguramos el corazón abierto de Mauio Perazzi, piloto de TC4.000, integrante de American Ford en Santa Fe, y ya vino para quedarse. Realmente, para mí, realmente la alegría es doble, triple, porque estuvieron ustedes aquí, hoy estuvo American Ford con los amigos, y esto el dinero no lo puede comprar. Igual, muy agradecido, y muy bueno por lo que están haciendo ustedes, y también por los amigos de American Ford que hacen eventos solidarios. Y bueno, aprovechamos, en nombre de Vito Carri, en el nombre del mío, y de todos los que nos siguen, y que sabían que viníamos hoy para acá, el adelanto que te podemos dar, no sé si vinimos para quedarnos, pero nos van a tener que seguir aguantando un tiempo más, porque vamos a presentar y vamos a estrenar el documental de Juan Galvez acá en Santa Fe. La posibilidad puede ser Rafaela, no sabemos todavía. Hay un interés muy importante, tuvimos una reunión muy grata, muy importante con gente de Rafaela, donde también se habló, después de mucho tiempo, muchas horas, que vamos a hacer las 500 millas de Rafaela. Hablando de las 500 millas, fíjate vos, estamos al tiempo del aniversario, cuando se hicieron las 500 millas, entonces de allí doble la edad de esto, que para nosotros es historia. Que por ahí nos olvidamos, porque no tenemos tiempo, porque andamos todos al palo, pero realmente esto es buenísimo. Y yo quiero agradecerte, en nombre mío, en nombre de American Ford, en nombre de automovilismo a pleno, a alguien que incondicionalmente siempre está, que es el señor Juan Carlos Maimones, que desde su corazón, desde el primer momento, nos abrió las puertas de su casa, nos da difusión, nos ayuda, nos colabora, desde el vamos. Y para mí, como siempre digo, a mí me dicen loco por decir las cosas como las digo, porque hay cosas que el dinero no las puede comprar. Y eso es el sistema que hemos armado de amistad fierrera y sana, y sin nada más, sin escrúpulos. Sí, por supuesto, no podemos dejar de lado eso. Necesitamos también decirlo, la nobleza obliga, Infoauto Usa, con su director a la cabeza, Juan Carlos Maimones, y el apoyo incondicional que le da American Ford, y a nosotros que somos asiduos seguidores del automovilismo argentino, y colaboramos también con el medio de Infoautobus. Así que, en nombre de todos, gracias a ustedes, gracias a la categoría por recibirnos, gracias a la gente del Club de Autos Antiguos de Rafaela, que hoy estuvimos hablando con el amigo Rubén. Rubén Yoss. Rubén Yoss, donde ya le dijimos que ese lugar, ese museo, ya le dijimos que esa va a ser nuestra base, la oficina de la Vieleta para encarar el próximo trabajo. Así que nos van a tener que seguir aguantando. Bueno, yo de mi parte te aguanto todo lo que vos quieras, pero eso me lo pesaba, tenerte a UPA. Pero quiero decirte que el 14 de septiembre, Santa Fe los espera, con los brazos abiertos, se viene el 15º encuentro de Multimarca, a los 15 años de American Ford, se siguen festejando, estuvimos en la falda, estuvimos donde vamos, seguimos festejando, y el 14 de septiembre, a nivel país, ustedes verán los autos que van a venir para abrir las puertas de nuestro querido Santa Fe. Vamos a estar presentes un año más, acompañándote y a todos los socios y amigos de American Ford. Gracias por este recibimiento tan grato. Gracias a la gente de Rafaela, que nos atendió muy bien. Gracias a la categoría Car Show de Santa Fe. Y simplemente decirte gracias y hasta luego, ya nos vamos a seguir viendo. Ahora nos tenemos que ir para Buenos Aires, porque nos están esperando. Gracias. No, gracias a ustedes, realmente, muchas gracias. Creo que este fin de semana fue más que ovalado, fue redondito con ustedes, con toda la familia, con todos los amigos de siempre, de los fierros, y realmente no tengo palabras solamente de decir gracias a ustedes. Y bueno, quedan las puertas de este para siempre. Marcelo Prigioni, gracias. Gracias a vos. Gracias.